Está todo dentro de la ordenanza y dentro del decreto reglamentario. Ya se abrió la convocatoria para los candidatos y para las asociaciones. Para los candidatos vence día el plazo el 10 de julio y para las asociaciones el 19 de junio. ¿Asociaciones qué? ¿Para integrar el comité de selección? Sí, la comisión de predesignación la van a integrar, la comisión de interpretación de asuntos legales, la comisión de derechos humanos, seguridad, género, los diferentes presidentes de los bloques, el presidente del consejo deliberante y las asociaciones, por eso es justamente que está la apertura, que posean personería jurídica vigente. ¿Hay algún límite en cantidad de personas o no? Sí, hay un límite de 10 integrantes, 10 asociaciones. Después esta comisión de predesignación va a ser la que se encargue de ver y verificar los antecedentes de los candidatos con los proyectos que presenten, con su adjunto y va a ver y tratar el tema de las impugnaciones si las hubiese. ¿Y esto en qué fechas para los candidatos? ¿Hasta qué fechas se pueden anotar? Hasta qué fecha, hasta el 10 de julio. Lo que hay que tener en claro es que sí va a tener que tener los mismos requisitos que el juez de paz, salvo que no sea un letrado, no sea un abogado, en cuyo caso el adjunto sí tendrá que ser un letrado. Un defensor que va a tener competencia absolutamente local, municipal. Sí, un defensor del pueblo que va a ser para llevar el contralor de los intereses individuales y difusos o colectivos, contractos de la administración pública municipal o empresas prestatarias de servicios públicos dentro del partido de Tandil. ¿Cree que puede haber algún tipo de superposición de competencia con el defensor oficial? A veces podría llegar a haber algún tipo de superposición, pero no digamos de competencias. Por ahí hay que mirarlo como que son diferentes canales o diferentes vías que va a poseer el ciudadano del partido de Tandil para poder reclamar. Simplemente se tendrá que acercar y verificar en cuál se va a canalizar. Recordemos que también va a seguir funcionando la OMIC, por un lado, las OMIC, los defensores del pueblo de provincia y ahora un defensor del pueblo municipal como existe en otras ciudades. En este caso, con presupuesto del Consejo Deliberante, no dependiendo, pero sí dentro de este ámbito del Consejo. En realidad sí, va a tener autonomía tanto funcional como política, eso recordémoslo bien, y sí lo que va a tener es una partida presupuestada desde el Consejo, desde el presupuesto del Consejo Deliberante. Bueno, ¿hay expectativas? ¿Ya han tenido consultas? No, una o dos, muy pocas. Todavía es que recién ahora se está dando a difusión, así que bueno, esperamos que seguramente va a haber unos cuantos candidatos.